muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos con un vídeo sobre rutas de truques oceánicos las rutas son cerradas significa que siempre vamos a hacer un juego de islas y al final dependiendo lo que ocurra vamos a hacer ciertas modificaciones como veis aquí ya me hice este lado ya me hice esta ruta completa ahora con toda la calma del mundo cogemos esta otra ruta vamos desde arriba hasta abajo hasta aquí y vamos y depositamos es una ruta simple es una ruta básica es una ruta que se repite constantemente siempre vamos a hacer estas rutas en ese aspecto no hay ningún problema otras rutas que se pueden modificar pues por ejemplo aquí hay que comprobar los tres por uno y vemos que aquí hay un tres por uno bien lo haremos son 12 y de paso hacemos esto hacemos estas dos asunto arreglado chimpum cargamos caja cargamos mástil pirata bajamos hacemos el mástil y cuando subamos esto se va a activar lo hacemos bajamos descargamos chimpum siguiente ruta aquí en el centro hacemos estas tres islas en concreto ésta sería más prioritaria que ésta pero claro tomando en consideración algunos factores mi recomendación sería hacer ésta hacer ésta y hacer ésta regresar y descargar y cuando regresamos cuando regresemos hacemos ésta y hacemos ésta y regresamos y podemos incluso hacer dos de ésta y regresamos y con eso que os acabo de comentar habéis acabado si técnicamente habéis acabado podéis buscar algún tres por uno esto es interesante y podéis salir los de mapa por ejemplo hacemos ésta hacemos ésta y regresamos y esta ruta es una ruta o sea ésta más ésta más ésta es una ruta ésta más ésta más ésta son dos rutas ya ésta más ésta son tres rutas ésta que estoy haciendo son cuatro y ésta que me marqué antes son cinco si tú tardas cinco minutos perdón 10 minutos 10 minutos en ida y vuelta por cada una de estas rutas son 50 minutos y acabaste el grueso de islas pensando fríamente dónde hay más islas que valgan la pena que estén dentro de las rutas no hay muchas más hacer ésta se haría si esto fuese un tres por uno lo cierto es que es ésta entonces pues se puede hacer esta isla con esta isla ahora llego aquí hago esta ruta y bajo en serio estamos así pero si yo bien estoy ahí quería que me pegase un golpe para para ver el nombre sí para ver quién es el gracioso que está tocando las pelotas ahora puedo cambiar mucho más rápido os garantizo vamos algunos swapings alucinantemente rápidos ese barco ni siquiera tenía piezas ni siquiera el daño que hizo mínimo absoluto es más le llevo a disparar yo y lo tomó garantizado el daño fue mínima no quise atacarle no me interesa no pierdo mi tiempo así que yo sigo y voy a lo voy a lo mío en un futuro eso es cierto que este carrack este en concreto va a necesitar el cañón azul para aumentar el lte el peso en esta situación cañón al revestimiento la resistencia será considerable por el peso estamos hablando de unas mejoras de piezas azules que deletean gente cuatro cañonazos de un carrack con piezas azules a cualquier otro carrack y va afuera a menos claro que el carrack al que le estás disparando tenga revestimiento azul que en ese caso tienes que dispararle entre cinco y seis veces igualmente yo no ataco no nunca ataco porque la gente utiliza utilizaría dichos vídeos como diciendo mirad el que nunca ataca y creerían una campaña de desprestigio nueva entonces yo jamás nunca nunca de los jamás es atacó algunos dicen no deberías atacar para reivindicar no no me estoy desviando es ahí claro me distraído tenía que ir hasta aquí me des bien entonces esto me lleva unos minutos extra para la ruta pero no tiene gran impacto algunos dirán no deberías atacar para reivindicar tu posición la verdad es que en océano pasan diferentes cuestiones que no se pueden reivindicar posición son los siguientes si te ataca uno y tú le ganas te vendrán dos si te viene uno te ataca por sorpresa ya tiene la delantera entonces o tú te mueves mejor o tú tienes mejores piezas pero sea como sea te van a venir dos si al final porque ya te detectaron ya sabes dónde estás o sea ya saben el servidor en dónde estás te han detectado tú les atacas los quitas de en medio de acuerdo pero es que al momento a los 15 minutos media hora van a venir tres jugadores o cuatro o cinco y contra eso ya no puedes ganar es imposible totalmente imposible no existe carga que soporte cinco carreras no se puede no existe así que si te detectan y ya quieren gresca pues lo único que te quedas es marchar en mi caso en concreto podría hundirlos y marcharme vale pero es que usarían esos clips en mi contra porque lo hacen se aburren y lo hacen jamás ha existido un vídeo mío atacando a nadie ni siquiera en defensa propia en barcos y no lo habrá porque yo nunca ataco me llevo las hostias que me corresponden y luego me pido sin más eso es como es como se vive aquí en el océano que eres un jugador aleatorio un jugador cualquiera uno de mis seguidores un miembro de un clan perdido de la mano de dios si ataca defiende por tu posición defiendete me he vuelto a desviar joder como me distrae esta gente defiende tu posición no pasa nada tú defiendes tu posición y asunto arreglado en mi caso no puedo es que usan mis vídeos en mi contra y no puedo permitir dicho dicha cuestión yo nunca ataco en líneas generales a ningún otro carrac ni ningún otro barco de ningún calibre incluso a veces me encuentro con veleros veleros como este que acabo de pasar que son peca yo no les ataco yo me encuentro barquitos así con un player que explica y no le atacó porque no no existe beneficio no no existe hundir lo voy a hundir entonces que hago perder mi tiempo y mismo y mis municiones en que ridículo entonces nada no presto atención a eso y sigo adelante sea como sea es una lástima toparme con esta comunidad de jugadores estos tipos tan tóxicos en torno a black de ser pero bueno supongo que no seré el único no seré el único pero bueno de esto ya se ha hablado varias veces lo que pasa es que a veces ocurre aquí en el océano por último comentar que ya habéis visto la transición de esta vuelta muy simple level 4 y dos islas de level 5 es una transición básica no tiene complicación alguna por lo demás en cuanto a los ataques furtivos a mí solamente me pueden hundir el barco si yo no estoy en el barco o si habéis encontrado el barco encallado en algún punto de casualidad pero yo no estoy allí pero lo cierto es que yo siempre estoy porque yo hago las rutas de manera activa las rutas que yo hago son tan cortas que yo no puedo poner a la fk son rutas cortas de máxima carga sin sobrecarga yo ya no tengo que volver a este flanco de aquí abajo y como mucho pasaré por aquí pero para coger esto y esto de aquí arriba porque son tres por uno es buena carga y esto es un level 4 tengo suficientes alfombras sólo por esas situaciones pero yo voy limpiando el océano de hecho está está voy limpiando voy limpiando yo ahora me voy a ir pues para arriba a coger el el t3 o sea prácticamente voy a repetir la misma ruta esta primera ya habéis visto lo que me habrá llevado lo puedes calcular en el propio vídeo cuánto me ha costado subir y bajar omitiendo el ataque del del bobo nada son players nuevos que sacan el carro que dicen lo voy a cómo se dice lo voy a celebrar con janex le pego dos castos y los castellanos de janex lo hacen así no le doy mucha importancia otra cosa que me parece curiosa también es que algunos tipos dicen vamos a sacar los los carracks por flota y todos a por janex eso no ha pasado en meses asunto arreglado entonces ahora alfombra y nada lata alfombrilla a mí nunca me han atacado en masa nunca me han atacado en masa o no les coincidirá o no habrá suficientes barcos no lo sé en cualquier caso si me atacan en masa cambio sin problema de de pejota como tengo varios pejotas que son piro que son pilotos los jugadores van a tener que aprenderse todos mis personajes piloto nada que cambió el deporte pero lo traigo para acá y el de él y ya lo llevo para ya vaya problema aunque a mí lo que me inclina más es que esos jugadores ven ellos ven y son miran si el jugador tiene clan si no tiene clan entonces lo que hacen es disparar le para ver el nivel de daño que ejerce su barco en de en comparación con el de otro con el de otro jugador te usan como como diana de tiro para ver cuánto daño efectúas lo que ellos se olvidan es que no importa cuánto daño efectúen si acabas de sacar el carrack pierdes tu tiempo hay gente con las piezas a más 10 incluso hay gente con las piezas azules a más 10 o sea no intentes medir tu carrack con otro carrack vas a perder contra todos los carracks del océano porque eres el último que ha sacado un carrack podemos tener una 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 garantía en el momento que tú estás en el muelle y haces clic en mejorar barco y sacas el carrack eres el último jugador que tiene un carrack todo el que es todo el que sacó un carrack antes que tú lo tienen más potente que tú eso fijo y recuerda si tú estás midiéndote con un jugador que no tiene clan recuerda que vas a atacar o estudiar hoy por esta intención vas a atacar a jugadores que sí que tienen clan entonces no sé qué se anda a mí no sé que se anda si lo diré midiendo no lo tengo muy claro pero están muy perdidos por último en clasificación yo estoy aquí maestro 2 y por supuesto subiendo tardaré un una temporada porque hay que subir hasta al menos maestro 15 para entrar en la clasificación así que bueno no sé por no me atacarían por verme en la clasificación no soy destacable así que nada estas son las rutas en corto y estas son las experiencias en el océano hacer rutas en corto rutas en corto por rutas de confianza nos permite la garantía de que estamos supervisando en todo momento la operación estamos consumiendo contra de persuasión a muy buen ritmo y estamos vigilantes ante cualquier ataque furtuito hay que tener bueno furtivo más bien hay que tener en consideración que mientras más pase el tiempo más barcos va a haber en el océano más cargas entonces claro el índice de probabilidad de que aparezca alguien con intención de hundir te aumenta es sólo eso entonces cada vez hay que tener un poco más de cuidado porque no sabes si un día te van a atacar porque eres tú si un día te van a atacar porque coincidió si alguien dijo beca me voy a echar una gresca en el océano y voy a empezar a hundir barcos lo que pasa es que los que hacemos truques no nos interesa a lo más mínimo hacer pvp oceánico no nos interesa porque perdemos karma la única manera en la cual no se pierde cara karma es con esto con se llama con con guerras de clan entonces claro la gente echa guerras de clan para poder atacar a miembros con carrac y que no reciban una penalización en este aspecto pero esto es tan nuevo que los nuevos jugadores o sea perdón los clanes no lo comprenden ellos dicen te han echado guerra o sea nos han echado guerra por tu culpa pero ellos no comprenden que la guerra es porque si me atacan en el océano literalmente si me atacan en el océano van a perder karma naval si no están en guerra y el karma naval les desactiva a los truques entonces los líderes tienen que aprender una lección y es oye soy trocador seguro que te echan guerras pero no es guerra de tierra es guerra de océano o sea es para poder atacar a otros jugadores en sus barcos sin perder karma ese detalle lo tengo que reforzar de hecho haré vídeos al real al respecto de ese asunto así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo señor Gracias.